como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 24 de abril de 2019 comenzamos fuertes lluvias no dejan de golpear a colombia el domingo 21 de abril se registró un deslizamiento de tierra que golpeó el municipio colombiano de rosas provocando 17 decesos medios locales informan 25 desaparecidos después de un derrumbe masivo que golpeó la provincia de popayán al suroeste de colombia el domingo 21 de abril de 2019 países sudamericanos como bolivia argentina y perú también continúan siendo severamente golpeados por los fuertes temporales la tormenta tropical kennett se intensifica y podría golpear mozambique la tormenta se formó el 23 de abril de 2019 al norte de malagascar como la décimo cuarta tormenta tropical de la temporada de ciclones en el océano índico suroeste el ciclón continúa fortaleciéndose y según indican los datos la trayectoria podría llevarlo directamente a mozambique país que fue recientemente golpeado por el ciclón tropical idai la tormenta tropical está ubicada a 229 kilómetros al norte de mayote y a 582 kilómetros al este de palma mozambique indicó la oficina meteorológica este sistema generará marejada ciclónica cerca de la costa de mozambique además de fuertes lluvias inundaciones y vientos intensos afirman los meteorólogos medios locales y autoridades instaron a residentes a estar pendientes del desarrollo de esta tormenta durante los próximos días temporales severos han estado golpeando el noreste argentino el sábado 20 de abril de 2019 lluvias fuertes provocaron inundaciones severas en varias provincias en el noreste argentino medios locales informaron al menos dos decesos y más de 5.000 evacuados las provincias más afectadas fueron del llaco formosa corrientes y misiones la defensa civil argentina informó de al menos dos decesos y más de 5.000 evacuados en las provincias de formosa corrientes y misiones se registró inundaciones en las calles crecida de ríos y fuertes vientos que arrancaron árboles y techos de acuerdo al informe de la gobernación de argentina las zonas rurales de la región también fueron afectadas de forma severa debido a las lluvias e inundaciones siendo la localidad más afectada el municipio de corzuela que registró 300 milímetros de lluvia canadá está siendo afectada por inundaciones severas en primavera miles de viviendas han sido afectadas y evacuadas debido a las inundaciones que se ven agravadas por el deshielo de primavera meteorólogos locales estiman que las temperaturas cálidas continúen durante los próximos días pudiendo generar fuertes lluvias según los medios locales hasta el martes 23 de abril de 2019 más de 3.000 viviendas fueron afectadas por las inundaciones sólo en quebec autoridades han instado a más de mil residentes a abandonar sus viviendas meteorólogos afirman que los niveles de agua en quebec alcancen su nivel máximo el miércoles 24 de abril y las regiones del sur sean las más afectadas informó un medio local la costa blanca en españa fue golpeada por lluvias históricas no registradas desde hace décadas las tormentas provocaron inundaciones sin precedentes lluvias fuertes vientos huracanados y olas de hasta tres metros la ciudad más afectada por la gota fría fue torrevieja ciudad española ubicada en la provincia de alicante en la costa blanca la ciudad acumuló unos increíbles 237 litros por metro cuadrado en sólo tres días es decir el 85 por ciento de lluvia que cae en un año según medios locales esto quedó marcado como el abril más lluvioso desde 1927 cientos de personas fueron evacuadas en benidorm y torrevieja donde las calles después se convirtieron literalmente en ríos afectando casas negocios y sumergiendo a los automóviles las fuertes lluvias fueron acompañadas por vientos de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura autoridades afirmaron de varias personas afectadas pero no hubo reportes de víctimas incendios forestales severos en siberia rusia dejan miles de animales afectados viviendas destruidas y bosques consumidos incendios forestales históricos en la región rusa de transbaikal siberia consumieron más de 100 viviendas y afectaron a miles de animales tanto silvestres como domésticos durante estos últimos días las autoridades declararon estado de emergencia medios locales informan de al menos 29 residentes con afectaciones leves afortunadamente hasta el 23 de abril los incendios están controlados sin embargo el daño fue severo no vimos un incendio de estas proporciones en muchos años afirmó un funcionario de seguridad indicaron los medios locales tormenta de arena severa golpea a arabia saudita e irán el medio oriente continúa siendo afectado por todo tipo de calamidades desde severos temporales históricos hasta una plaga masiva de insectos estos últimos días una tormenta severa de arena que se originó en partes del norte de arabia saudita y el sur de irak afectó la región del suroeste de irán que aún continúa recuperándose de las inundaciones autoridades instaron a los residentes a protegerse de las partículas de arena según medios locales las tormentas de arena en estos últimos años han ido incrementándose de forma alarmante afectando de forma considerable la calidad del aire en la región y la salud de los residentes hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando todo el mundo